Te estoy grabando Braulio No hombre, no, no te comas el móvil de Manu, mene No te lo comas Ay, 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 chuchu, 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 chuchu Braulio No, me muerda los zapatos Mira a quien tienes por ahí también Braulio 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 Es un perro que le gusta más Es mejor que Davey Braulio Mexicano Braulio Braulio Va a estar robando tiempo de acariciar amismatually ¿Cuántos tienen? ¿Qué? 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 Casi casi cachorro. Prácticamente no debo en el año. Ya muy bebé, ya muy bebé. ¿Qué? 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 De un bebé así. ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Se me ha vio, eh. Se me ha vio, se me ha apagado. ¿Qué? No sé cuántas patatinas, pero parece una araña, ocho patas, veinte patas. La mordichita, la mordichita. La mordichita, la mordichita. Venga. Braulio, Braulio. ¿Como tanto? Ala, venga. Ala, ya. ¿Como tanto? La mordichita. La mordichita. La mordichita. La mordichita.